Es una persona que te conoce mucho. Cuando me puse en contacto con él, me dijo, Enrique, esas cosas no se preguntan. Yo sí que quiero estar en el saludo, estar presente para abrazarlo a él y decirle lo mucho que lo queremos y lo admiramos acá en Chile. Le vamos a dar la entrada a un gran amigo nuestro. Él es parte de la casa. Estamos en constante contacto con nuestro querido artista nacional. Él nos representó por allá por los años, a fines de los 70, comienzos de los 80, él me va a corregir, nos representó en la OTI. ¿Te recuerdas tú la OTI? Sí. Él fue nuestro representante chileno. Y yo ya sé que con ese antecedente no te doy muchas luces, pero te voy a decir que ya está conectado con nosotros nuestro querido amigo Wildo. Yo sé quién es. Ah, tú la sabías ya, ¿no? La OTI también es una referencia y que hemos hablado recientemente. Es mi amigo Wildo. Tu amigo Wildo, exactamente. Wildo, querido, tú eres de la casa. Te abrazamos desde acá. Gracias por esta posibilidad que nos da siempre de estar en contacto con Chile y tú como sabedor de la música y en este caso sabedor de la gran amistad que tienes con Pablo y sabemos que lo admiras mucho también. La palabra es tuya. Bienvenido. Y lo que pasa es que ya te dije, Enrique, yo soy como el cronista de la época. Porque, Pablo, las cosas que pasan acá en Chile, alguien se casa, todos lo mintan a mí. También pasan cosas buenas en Chile. Oye, no sé si será porque soy muy metido, muy metiche, muy, como que se llama en Chile, muy copuchesto. Pero todo lo que pasa acá me preguntan a mí. Y ahora, de verdad, me da mucha satisfacción que yo siempre le digo a Pablo que yo le estoy hinchando las bolas, como decimos en Chile. Le estoy rompiendo las bolas porque cada vez lo llamo y le digo, oye, Pablo, hazte un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!